¿Por qué la Nintendo Switch vende más que la PlayStation 5 y la Xbox Series S? En la guerra de las consolas que se libra por saber cuál es mejor, una forma fácil de ver cuál realmente es mejor es ir a las estadísticas. Mientras más se compra una consola, significa que más gente la quiere, lo que da la victoria por encima de sus competencias. Uno usualmente pensaría que PlayStation, como hace mucho atrás, lideró las ventas y por ende ganaba las generaciones de consolas. Además, ¿Cómo olvidar la mítica PlayStation 2? Que se siguió fabricando durante 12 años seguido sin descanso y la gente la compraba como pan caliente. Por supuesto, los tiempos han cambiado y hoy en día Xbox le gana las ventas con la serie X, pero incluso con ellos dos en pantalla, Nintendo, de quien vamos a hablar, les gana las ventas incluso juntas. La Nintendo Switch, la consola híbrida de la generación pasada de Nintendo, les gana a PlayStation y a Xbox incluso juntas en ventas este último junio del 2022. ¿Pero por qué? ¿Cómo es que vende tanto? Razón número uno, portabilidad. Es lo que mejor sabe hacer Nintendo, consolas portátiles. Comenzando con la que popularizó el género portátil, la Nintendo Game Boy lanzada en 1989. Esto técnicamente saca a Nintendo de la pelea contra PlayStation y a Xbox, ya que la Switch es una consola portátil, que pasa a ser de sobremesa cuando se coloca en su dock y permite transmitir el juego a nuestro televisor. En potencia ya todos sabemos que cualquiera de PlayStation y Xbox le gana a la Switch, pero hoy vamos a hablar de ventas. Razón número dos, sus juegos. Nintendo es la dueña de los juegos más históricos de la humanidad, como el primer Mario o el propio Donkey Kong. Aunque, si pasamos de esos juegos que nos tienen arrastrados a base de nostalgia pura, sin mencionar a Pokémon, hoy en día Nintendo tiene juegos exclusivos en su consola que son excepcionalmente buenos y se han ganado al público excelentemente. Razón número tres, su precio. Porque te sale a casi la mitad de precio que una PlayStation 5 o una Xbox Series S. Y aún así te diviertes, tienes multijugador local, te llevas tus juegos a todos lados y te diviertes y disfrutas como debe hacerse con cada juego, que es lo que creo que debería hacerse, disfrutar. Y no estar en una pelea sin sentido por ver cuál consola mejor alimentándonos el ego. Pero en fin, eso de manera concreta serían las razones del por qué Nintendo vende más que su competencia, aún con una consola del 2017 a pleno 2022. Así que en fin, hasta aquí llegamos. Si te gusta el contenido de consola, suscríbete y dale like, que nos vemos en la próxima.